comienza el año para estilosas nos vinimos hasta manekens para saber cuáles son las novedades porque bueno bienvenido este 2018 natalia bula bueno bienvenido buenas noches a todas las estilosas gracias por visitarnos es un honor tenerte acá en manekens en nuestra casa es un gusto yo esto es verdad me siento como en casa es un lugar que quiero mucho porque trabajo un montón de veces aquí y es muy acogedor es muy lindo era hora de venir hasta acá con las cámaras y mostrarle a las chicas esto que es una gran escuela de imagen exactamente manekens este año arranca con todos los cursos destinado a mujeres en principio de 14 a 25 años donde digamos el enfoque bien lo dijiste trabajar la imagen desde una óptica totalmente distintas donde las chicas acaban encontrar herramientas que no lo van a ver en ningún espacio o lugar de hecho les damos postura caminar imagen personal y estilo que comprende las tipologías de cuerpo aprenden a conocerse sus cuerpos y las prendas que van adecuado a ese cuerpo colorimetría visajismo además hemos adicionado oratoria sumamente importante porque la imagen hay que trabajarla de forma integral no atención chicas porque atención a las madres porque siempre son las madres las que apoyan el curso para que la hija sea modelo para que la hija aprenda y se mete en este maravilloso mundo de la moda porque este la novedad es es que manekens brinda otro tipo de conocimientos porque por ahí cuando decís escuela de modelos seguramente te van a dar pasarela maquillaje algo de peinado y estilismo y estamos viendo de que no es así es mucho más completo yo digo que es un curso que te prepara para la vida que te prepara para la vida y yo siempre digo que todas las mujeres y hombres deberíamos pasar en alguna instancia por manekens no porque la verdad que las herramientas como bien decís que otorga hoy manekens nos sirven para toda la vida de hecho hemos adicionado también una introducción inglés porque hoy es necesario que los chicos sepan que tienen que tener un idioma secundario para el mundo laboral profesional que deben enfrentar la verdad que felicito a esto que has incorporado este año que lo viniste haciendo de poco el año pasado por este año está así con todas las luces que es este nuevo manekens que habla de esta formación como mujer como hombre y que te va a lanzar con mucha seguridad a la vida así es y así es y en esto la verdad que tengo que contarte como primicia para todas las estilosas la novedad de los cursos que se vienen para mujeres más de 30 y sin límite de edad porque sabes que el viola espera espera porque vos me decís claro vos me decís más de 30 y sin límite de edad y a mí la cabeza se me da vuelta porque tengo mucha imaginación entonces creo que es lo que muchas mujeres están esperando exactamente porque muchas dicen y yo donde donde tengo cabida lo hemos visto porque al tomar mucho contacto a través de los cursos con las mamás que vienen acá y ven los cursos que toman las chicas siempre terminan preguntando y para nosotros tenés algo y la verdad que dijimos por qué no brindar este espacio que tenemos tan lindo para las mujeres ladies a partir de los 30 años le damos exactamente el mismo contenido hacemos producciones fotográficas van a poder hacer su desfile en el xeratón también en los meses de julio y diciembre como lo hacemos así que bueno es un desafío poder volver a encontrarse quizás esa materia pendiente que quedó que no lo pudieron hacer cuando eran más chicas o quizás se tomen el tiempo de decir quiero dedicarme una vez por semana una vez por semana dos horitas para mí a partir de abril a partir de abril comienza en abril aquí en el nuevo centro a partir del 12 de abril comenzamos el curso ladies así que a todas las estilosas y de ellas si querés podemos invitar a que participen de la primer beca para ladies te parece atención chicas porque esto es un súper regalo que te brinda aquí en la tele bule la empresa manekens que bueno tiene una trayectoria de muchos años en esto de formar mujeres y hombres para la moda y si no también para la vida porque la vida por ahí este es verdad esa frase que dicen que la vida es una pasarela y que mejor que formarte aquí con gente que se experta con profesionales con mayúsculas porque siempre estás rodeada de gente que brinda lo mejor en cada materia chicas no hablemos más anotate que esto puede ser tuyo y puedes pasar seguramente un año increíble viniendo a compartir aquí a manekens y aprendiendo mucho mucho sobre imagen la antigracia y seguramente nos vamos a ver a tu regreso seguramente va a ser así ahora bueno me estoy yendo a estados unidos así que vendré con todas las novedades y obviamente siempre invitados estilosas acá y vos especialmente el vio a nuestra casa bueno muchas gracias gracias por la invitación vamos a esperar el regreso de natalia porque siempre nos trae fotos de vidrieras videitos y demás nosotros seguimos en estilosas quedate ahí porque hay más bueno muchas gracias